Sin más ni más, nos vemos en la octogésima edición y como tarea de hacer un TASCO distinto, un destino que sea referente de nuestro Estado, nuestro pueblo mágico. TASCO, la puerta de plata del Estado de Guerrero. Muchas gracias. Enhorabuena y que sea esta noche de alegría y de fortaleza familiar para que todos tengamos que enfrentar lo que nos depara 2017. Enhorabuena y que se clausure el día de hoy, 3 de diciembre, esta esplendorosa Feria de la Plata. Enhorabuena y muy buenas noches, casqueños. Sé que te vas, que ya no te importas y me quedo atrás con el alma rota. Ya sé, no hay nada que hacer. Y debería haberte amado más Y tal vez tendría su lugar Y tal vez tendría su lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!